Minas tosadas con actitud, corre patineta y pelean con el fool Dime cual de ellas es la que prefieres tu para ir a yacaliar, ir a yacaliar Aquella es una eterna, esa se mueve regular, esa se ve mas facil, ella es sola modela La pasita se revela, ella es la que jode ma, es como un alto calibre y me mata su cadera Yo veo esa perrota, me llama al celular, me paso un dolorosa si tu quieres ma vida La quiere mi morromba, ya tu trata sin arca, y la clave es una fiera, la castigo y brindará Blam blam, 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 yo le doy, por esto por la paja y ya que a un montón Blam blam, 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 yo le doy, por la castiga de la cama soy un bruto Blam blam, 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 yo le doy, cuando estaba caliente yo te quito el pantalón Blam blam, 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 yo le doy, para ir a yacaliar, ir a yacaliar Yo conocí a otra chica, quería robarse, la pegué a la pared, rápido la latigué Mi mamá me decía, papá son las once, me cogió con la camisa y me tiró al monte Ella no se imagina que iba a ver el frente, me bajé el pantalón, metí en la frente Si nací a otra chica, me quería hacer que, yo también estaba buena y la noche promete y duro Blam blam, blam, yo le doy, por esto por la paja y ya que a un montón Blam blam, 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 yo le doy, para castigar en la cama soy un bruto Blam blam, 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 yo le doy, cuando estaba caliente yo te quito el pantalón Blam blam, 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 yo le doy, para ir a yacaliar, ir a yacaliar Me cocallea pa' que yo le detaca, se me hace la difícil y me estremí en la palca Ella se cree que yo soy Wesley, está he pillado, la llevo a la cama Me cocallea la noche, mi hardina de la putita está por la paja, roja, esta verdad tu de, y tu sabio siempre Ode, yo le doy, este es de interés a la N.A. Y ahora me miras con la canada, ¿qué quieres? Blam blam, 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 yo le doy, por esto por la paja y ya que a un montón Blam blam, 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 yo le doy, para castigar en la cama soy un bruto Blam blam, 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 yo le doy, cuando estaba caliente yo te quito el pantalón ¡Suscríbete al canal!